Hola que tal como están chicos, en el video de hoy les presento la trayectoria artística de la actriz mexicana que se robó el corazón y las miradas de muchas televidentes a nivel mundial principalmente por su personaje de Juliana Valdés en la exitosa telenovela Amar a Muerte pero ¿sabemos cuál fue el primer personaje que interpretó Bárbara Elizabeth López Pérez? ¡Comencemos! Bárbara López realizó su primera aparición en las telenovelas en el año 2015 con un breve personaje en la telenovela Amor de Barrio donde interpreta a Bárbara Camseco pero fue hasta en el año 2016 que se dio a conocer cuando participó en Un Camino Hacia el Destino esta vez interpretando a Lucero Gutiérrez Vega una chica que se enamora perdidamente de su profesor con el cual se casa creciendo haber encontrado el amor de su vida pero la realidad es completamente diferente pues él solo la quiere hacer sufrir En el 2016 se integra el elenco de la telenovela Vino el Amor una adaptación de la telenovela chilena La Xúcara estrenada en diciembre de 2014 Vino el Amor fue una telenovela protagonizada por Gabriel Soto e Irina Baeva una telenovela que hizo énfasis en el tema de la inmigración mexicana hacia Estados Unidos en busca del sueño americano en esta telenovela Barbie interpretó a Erika Pachesteros personaje con el que fue nominada en los premios TV y novelas 2017 en la categoría Mejor Actriz Revelación donde resultó ganadora en el 2017 forma parte de la telenovela Papá a Toda Madre compartiendo créditos con Sebastián Rulli, Mighty Perroni, Mark Thatcher y Regina Granieguis su personaje acá es María Cruz una activista ambiental y madre de Annie Fair quien aparentemente murió pero no fue así fue encarcelada y tiempo después al ser liberada regresa para recuperar a su hija En el 2018 se une al elenco principal de la exitosa telenovela Amara Muerte donde comparte créditos con un elenco de lujo Michael Brown, Angelique Bosher, Arturo Barba, Claudia Martin y Jessica Maff su personaje fue Juliana Valdés un personaje totalmente diferente a todos los anteriores quien junto a Macarena Chagas se convierten en la primera pareja lésbica en la historia de la televisión mexicana marcando tendencia a nivel mundial y ganándose el cariño y el respeto de la comunidad LGBT quienes se sintieron representados con esta historia con este personaje fue nominada como mejor actriz juvenil en los premios TV y novelas 2019 donde resultó ganadora sin lugar a dudas Juliana Valdés es el personaje más importante que ha interpretado hasta el momento esta joven actriz ya que le ha dado un reconocimiento a nivel mundial que ninguno de los otros personajes le había dado ¿Cuál ha sido para ti el mejor personaje que ha interpretado Bárbara López hasta este momento? házmelo saber acá en la caja de comentarios esto es todo por hoy chicos nos vemos en el próximo vídeo si ustedes lo permiten este contenido también te podría interesar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!